Tras semanas de abandono, reiniciaron los trabajos en la introducción de línea de agua potable en el fraccionamiento Campestre-Gama, donde vecinos hicieron públicas sus quejas debido a que las zanjas obstaculizan el paso a sus domicilios. Cabe destacar que el municipio, en voz del titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Álvaro Rodríguez Rodríguez, declaró públicamente que el 27 de noviembre estarían ya laborando. Como todas las aguas potables tienen que llevar el visto bueno en su proceso de parte de los organismos operadores de agua potable, nos detuvimos un poco porque estamos poniéndonos de acuerdo con el organismo para que la obra quede como debe de ser. Más tardar mañana se reinician los trabajos y en unos días más ya tendrán su vialidad ahí al servicio. Sin embargo, tuvieron que pasar 14 días para que esto sucediera. En un recorrido por aquel lugar, verificamos que hasta el día de hoy se le dio continuidad a la obra. Durante este tiempo, fueron constantes las quejas de vecinos. Una usuaria de redes sociales comentó lo siguiente. Ya tenemos mes y medio así, pues desde la primera semana de noviembre ya no hicieron nada. ¿Hasta cuándo va a exigir al presidente Rafael Ara Oviedo que acaben con esta obra? Ya todos los de la colonia estamos muy molestos.